¿Qué tal público de Magazine Querétaro? Yo soy Marlene González y aquí en Tendencias en Red Sociales nos encontramos con el conductor de espectáculos, Pepi Origel, ya que lanzó un desafortunado comentario contra la influencer Wendy Guevara en el programa de María Patricia Castañedo, donde dijo que no le ve ni personalidad ni chiste. En otra tendencia nos encontramos con la cantante colombiana Shakira, ya que a través de una entrevista para el programa de Primer Impacto, reveló que la colaboración que hizo con Bizarrap no fue nada sencilla, ya que fue muy difícil sacar este lanzamiento, porque su equipo le decía que era una indirecta para su exnovio Piqué y que no se veía muy bien para su imagen. Y para nuestra última tendencia nos encontramos con el cantante Peso Pluma, ya que lanzó un nuevo tema de regatón llamado Quema junto al colombiano Ryan Castro y está siendo todo un éxito, ya que en menos de un día ya está alcanzando casi las 2 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Y bueno, publica de más, inquietario, estas fueron las tendencias en redes sociales del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras páginas Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y nos vemos en la siguiente transmisión.